Mire, lo que pasa es que ayer hubo una reunión aquí en la presidencia auxiliar y el presidente se comprometió junto con la gente que estaba reunida, que es la mitad del pueblo, en que nuestro tortillero que viene de la Tortillería Estrella y todos los tortilleros ambulantes, se les iba a exceder el acceso a vender ambulantaje. Pero el presidente, pues no sé del lado de quién esté, si de los que venden en las tiendas o no sé de parte de quién está. Sí, pero es que aquí nos lo quieran imponer, que nosotros compremos en las tiendas nada más y no el pueblo no está de acuerdo en ese tipo de negocios. ¿Le ven algún beneficio que vengan en la motocicleta, que vengan a entregarle el producto? Es el mismo, simplemente queremos, ¿por qué? Porque nosotros vemos que ese tortillero o sea esa tortillería sí nos trae buen producto, es todo lo que nosotros vendemos. Algunos tenderos son los que también compran tortilla y quieren vender y pues esos son los que se incomodan. Pues mejor, mira, nada más es de que dejen pasar los tortilleros, sea de la moto, sea del coche, sea de... no me importa quién, pero no estamos de acuerdo que lo saquen del pueblo. No, no todos. Es algo básico para el pueblo, la verdad. Ahora se imagina, que son las tortillas y lo quieren sacar, ¿por qué? ¿Por qué no sacan el licor a tales horas que lo andan vendiendo? Niñitos de 15 años andan hasta borrachos, eso lo deberían de sacar y no las tortillas. En eso no estoy de acuerdo que los retiren del pueblo. Somos libres aquí para entrar y salir. En ese sentido. Ellos tienen libres de entrar aquí a vender, porque no están vendiendo droga, no están vendiendo nada malo. Es algo básico para nosotros como para todo el pueblo. Se tomó el acuerdo de que sí ibas a tener acceso al tortillero y todos los tortilleros ambulantes al municipio de Comaltepegá a vender. O sea, el pueblo de Comaltepegá a vender. ¿Y pusieron un precio estándar? Ocho pesos. Ocho pesos. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo en ese precio? Sí, sí, en el precio, sí. Sí, sí estuve de acuerdo. ¿Siempre y cuando se deje vender a todos? A todos los ambulantes. ¿En este acuerdo los tenderos también estuvieron de acuerdo? Los tenderos, ningún tendero yo vi, de los que vinieron a poner la queja y quieran impedir el paso a la ambulante, la tortilla ambulante. ¿Ayer se negaron? Ajá, nadie estuvo presente. No, no estuvieron presentes. ¿Con quién se firma este comando? Con el presidente auxiliar, sí.